Hola a todos, desde la Plaza de Armas de Santiago les saluda Juan Álvaro Arce. Desde Hispanismo Chile queremos desear un absoluto saludo a toda la hispanidad en estos 531 años del descubrimiento de América. Justo a los pies de Pedro Valdivia queremos recordar las hazañas de la hispanidad. Un saludo.